Estamos en este segundo día de la Semana Federal de UNIPE, en esta franja de conversaciones y talleres destinadas a pensar y repensar las tecnologías digitales y los medios digitales en la enseñanza, recogiendo toda la experiencia de la pandemia, tratando de pensar qué sigue, cómo sigue. En algunas charlas ya fue saliendo cómo cierta residencia que prevalecía, aunque en mucha menor medida que por ahí a principios de siglo, ya se borró completamente, que eso en algunos casos es una oportunidad para repensar junto con los docentes formas de integrar tecnologías y medios. Y Paola, desde el año pasado, viene trabajando un tema que para nosotros es súper interesante, que es como se llama su charla, la escuela en WhatsApp, tanto en las encuestas nacionales de continuidad pedagógica como en las miles de notas periodísticas que aparecieron en todos lados y los recontos de experiencias de docentes de todo el país, aparecía muy fuertemente esta idea de que la aplicación que más se usaba para sostener eso que se llamó la continuidad pedagógica era el WhatsApp. Y nos preguntábamos, ¿pero cómo por WhatsApp? Porque además, en todos los niveles, mandando todo tipo de contenidos, audio, video, texto, emoticones, stickers, todo eso se convirtió en parte de una narrativa pedagógica, digamos. Entonces, bueno, Paola viene investigando eso y queríamos compartir con ustedes su mirada, sus reflexiones y sus ideas de cómo trabajar a partir de este uso extendido. Así que, bueno, Paola, muchísimas gracias por estar acá y por compartir con todos nosotros. La idea, como dije, es que Paola primero hace una exposición y después abre preguntas. Para abrir a preguntas, como somos bastantes, les pido que o usen la manito que tiene Zoom ahí para avisar que uno quiere hablar o sino que abran el micrófono directamente y se manden respetando la voz de los y las compañeras. Así que, bueno, bienvenidas, bienvenidos y gracias, Paola, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Patri, por la invitación, por sumarme a este acto así como tan enorme que han armado ahora desde UNIPE, absolutamente federal en relación con las preocupaciones que nos dejaron el año pasado en esta experiencia absolutamente inédita y que nos vuelven a desestabilizar en este nuevo año. Como les dijo Pato, estoy en Córdoba y la experiencia que vengo a compartir y a contar y que quisiera que podamos charlar entre los que estamos viene fruto de lo que venimos trabajando en el Instituto de NICEF y en el marco de mis experiencias docentes en la universidad y conversaciones que venimos teniendo con distintos colegas sobre cómo han ido resolviendo esta gran contingencia que implicó el año pasado. Y tal como decía, voy a compartir ahora sí la pantalla, tal como decía recién Pato, efectivamente la recopilación de experiencias que tuvimos el año pasado porque todos los que nos dedicamos a educación, todos los docentes, nos vimos absolutamente interpelados del año pasado por todo lo que nos obligó este nuevo contexto y que no tuvimos márgenes de elección. Yo hace muchos años que trabajo en formación docente en pensar la inclusión de los medios digitales en la escuela y algo que me pasó absolutamente extraño el año pasado es que por primera vez no tuve que trabajar con los docentes en transmitir cierto encanto sobre el sentido y el valor de utilizar las tecnologías porque per se las estaban utilizando. Per se el único modo en el que se imaginaban trabajando era a través de alguna mediación, alguna pantalla que permitiera garantizar este encuentro. Y eso nos posicionó en estos espacios de formación en los que trabajo a pensar el vínculo con las tecnologías de un modo diferente. Lo que vengo a compartir con ustedes es un conjunto de reflexiones que fui construyendo y fuimos construyendo codo a codo con Inés Dussel que viene trabajando con nosotros acá en Córdoba en el marco de la especialización en educación y medios digitales en la cual venimos trabajando con un concepto que es esta idea de dar la clase que empezamos a pensar allá hace ya dos o tres años atrás en donde supone este conjunto en el que se puede poner en acto aquello que transcurre y permite que algo suceda en ese encuentro y que eso que sucede no es una conversación de bar eso que sucede no es un encuentro con amigos eso que sucede es algo que tramita una clase es una escena escolar. Trabajamos fuertemente a partir de algunas miradas que nos trae Mayelen cuando nos permite pensar a la escuela como ese espacio que de algún modo con un conjunto de operaciones permite suspender el tiempo de la afuera y permite que algo de lo que hay en ese adentro en eso que queda separado tenga que ver con el proceso escolar que tenga que ver con el acto del dar la clase que tenga que ver con la construcción de la idea del despliegue de la escuela desde ese lugar se trae este concepto del dar la clase y partiendo de la hipótesis certera muy en contramano quizás de algunos enunciados que han estado circulando fuertemente en los medios de comunicación en esta vuelta a la presencialidad en donde de algún modo pusieron en cuestionamiento la construcción de esto de lo escolar planteando que sin la presencialidad no había escuela muy por el contrario todos los que estuvimos dando clase el año pasado sabemos que en las condiciones en las que tuvimos terribles y crueles en cuanto a la desigualdad crueles en cuanto a las dificultades que tuvimos que asumir pero igualmente dimos clase cualquier docente que estuvo frente a aula el año pasado sabe que dio clase y es decir vuelve a poner en tensión esta idea de que dar la clase es mucho más que eso que se traduce en esos espacios esas aulas de ladrillo o en esa presencialidad no estoy diciendo que que dimos en las mejores condiciones que garantizamos lo que teníamos que garantizar que pudimos resolver los problemas que teníamos al contrario tuvimos un contexto altamente precario y y complejo de trabajo pero dimos clase y eso es un supuesto y una una afirmación de la cual quiero partir dimos clase y en este nuevo contexto vamos a seguir dando clase con un escenario distinto pero los docentes que hacemos damos clase y eso en el entorno que sea en las pantallas que sea con las mediaciones que sea damos clase quiere decir de que esa acción de dar la clase trasciende digamos o en todo caso se construye por un conjunto de elementos que habilitan que esto que hoy estamos transitando sea dar una clase y no sea otra cosa en eso bueno quisiera compartirles primero para empezar tres audios que son compilaciones de dos experiencias de una de escuela primaria dos relatos de escuela primaria y una de escuela secundaria compilaciones caseras que yo hice de colegas amigos de Córdoba que me fueron prestando sus intercambios en Whatsapp porque realmente tal como decía Patricia al principio yo estaba muy intrigada por tratar de entender bueno que se produce que hace que haya escuela que hace que haya clases en esos intercambios y en esos escenarios virtualizados que construyó o que habilitó o que permitió que se desplegaran Whatsapp me dicen con la cabeza si se escucha son estos los tres audios que quiero compartir y después comporto algunas reflexiones a partir de ellos y no se oye no se oyen Pau no se oyen pero Patro Patro me dijo que sí se escuchaba vuelvo yo lo escuché perfecto no sé quién lo escucharon o no sí se escucha claramente algunos sí otros no bueno sí ponelo de nuevo Pau por las dudas es cortito así que me parece que voy sí sí son cortitos los tres son cortitos voy de nuevo y ojalá que se escuchen quiero saber por qué hay gente tan fantástica como ahí Ramina tiene un audio prendido el micrófono así lo voy con el segundo audio lo 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 Gracias. Y ahora el tercer relato. Gracias. Bien. Son tres escenas. ¿Me escuchan ahí? Tres escenas. Tres fragmentos de audios que circularon en WhatsApp. De audios que circularon en una red que habitualmente usamos para nuestras innumerables actividades cotidianas, pero que en estos tres audios encontramos rasgos de algo que los convierte en escolar y que los diferencia de otros conjuntos de intercambios. Y ahí en ese sentido uno podría pensar, ¿qué hace de esos intercambios que tengan este rasgo escolar? ¿Qué le pasó a esa nena que sintió que tenía que mandar un audio a su seño para avisarle que no encontraba su tijera? ¿Qué sucedió con esa profe que tuvo que decir buenos días chicos, espero que estén levantados en el momento en el que se inaugura y se inicia esta actividad de la clase? Entonces, ¿qué pasó en esa conversación que una alumna le pregunta a su profe, bueno, ¿esto cómo lo resuelvo? Porque no entiendo exactamente cómo funciona. O que el nene le pregunte al seño, ¿estuve en la clase pasada? O sea, ¿en qué registro de conversación ingresa en ese conjunto de intercambios si no es en una trama que se construye, en ese vínculo que nos hace sentir de que hay un otro? En ese acto, en ese acto, el dar la clase y en eso WhatsApp nos permitió, por algo se instaló como se instaló, porque al principio pensamos que iba a ser una herramienta que resolvió la primera contingencia de tener que salir a buscar a nuestros estudiantes, de encontrarlos, de reorganizar el encuentro para que algo suceda, pero después terminó siendo el espacio protagónico para que eso terminara desplegándose en conjunto con otros, y no siempre en todas las experiencias, pero sí con un uso altamente expandido en relación sobre las posibilidades que ofrecía. Algo trajo esa red, algo trajo esa aplicación, algo trajo ese soporte, que se instaló de manera muy rápida y que perduró en el tiempo a lo largo de todo el año. A pesar de que nosotros hacemos como un recorrido en el que las primeras experiencias antes de las vacaciones, de experiencias de organización de encuentros, de clases, o de lo que pudiéramos ir desplegando antes de las vacaciones, tuvieron una característica, digamos, en donde no teníamos claridad de hasta cuándo íbamos a estar trabajando desde nuestras casas, no teníamos con claridad si íbamos a volver o no íbamos a volver, las planificaciones que hacíamos eran muy inmediatas, muy a corto plazo, ya después de las vacaciones, el modo de pensar nuestras clases en pantalla se vio modificado porque ya sospechábamos todos que no volvíamos, sospechábamos que el escenario iba a ser más prolongado, y ya habíamos adquirido algunas experiencias durante, muy rápidamente y muy velozmente, durante el primer cuatrimestre. Y aún así, en ese momento, quizás pensábamos que WhatsApp hubiera desaparecido por la complejidad, la gran cantidad de problemas que nos trajo, porque así como nos permitió encontrarnos rápidamente con nuestros estudiantes, también nos trajo un montón de problemas. Fue claramente la herramienta que más disolvió nuestro límite entre nuestro espacio doméstico y nuestro espacio de trabajo, el espacio escolar, donde sentimos la disolución absoluta del tiempo escolar, en donde sentíamos que dábamos clases 24 horas al día, en donde la fragmentación de la conversación se explotó exponencialmente, en donde teníamos que tener conversaciones uno a uno con nuestros estudiantes, en donde era muy difícil tramitar algún tema de conversación común que nos reuniera, en donde cuando empezaron progresivamente los padres a irse a trabajar, dejaban a los chicos sin el acceso al teléfono, o sea que generó un montón de inconvenientes, pero aún así siguió sosteniendo celulares a lo largo del tiempo, y con algunas variaciones quizás en los modos de uso. La pregunta sería, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora este año? Que viene con una propuesta de organización diferente, que en todo caso es ahí hacia donde quiero llegar. ¿Qué de esto que aprendimos el año pasado nos gustaría sostener? ¿Y con qué nuevas herramientas nos encontramos? ¿Y con qué nuevos saberes nos encontramos para afrontar este año que es distinto al año pasado? Porque este año el desafío de esta bimodalidad, o de la modalidad combinada, o de la presencialidad combinada, como se lo llaman en distintas provincias y en distintas localidades, nos trae nuevos desafíos, porque aquello que planificamos para el año pasado, hoy tenemos que volver a repensarlo, porque los esceneros también modificaron, se modificaron y son distintos. Pero aún así, eso que nos traen esos intercambios de WhatsApp, nos muestra que, al menos estos tres rasgos que puse acá en la pantalla, el sostenimiento de un vínculo que permite reconocer que somos un colectivo, el tratamiento de un asunto común que nos reúne, para que haya clase, para que haya escuela, para que sea una escena, tiene que haber algo que nos hace común, algo que permite que esa conversación nos reúna, más allá de otro tema que no sea aquello que nos convoca. El contar la tijera, la noción estadística de moda, la regla ortográfica, etc. Y un algo que trae el docente a la escena de la conversación, que se convierte en tema común, en tema de conversación, en tema que nos reúne. Y eso hace que eso sea una clase, y no sea una conversación de bar. Porque hay algo que nos une, y que nos permite tematizar un problema de conocimiento. Y un conjunto, que acá hay un tercer rasgo, que es el que me interesa, en el cual detenerme, un conjunto de hechos ordinarios, casi banales, usó ese término de un planteo que hace Chartier, respecto del enunciado de la clase como una conjunción de hechos banales, ordinarios, que poco tienen de enormes, ni de gloriosos, siendo que son esos pequeños actos, esas pequeñas decisiones, esas pequeñas acciones, que hacen, que convierten a ese escenario en una escena escolar y no en otra. Que tiene que ver con el Buenos Días Chicos, que tiene que ver con... Acá comparto un video para que tengan en cuenta en relación con lo que tienen que hacer. Que tiene que ver con... Profe, ¿cómo resuelvo esta acción? Es un conjunto de acciones muy pequeñas, que hacen que... Que permiten que se tramite la relación, y el vínculo, en organizaciones de tiempo y espacio, para que ese contenido común, circule y se despliegue en lo que es... En lo que termina siendo la clase. Y que permite que eso sea entendido por una clase, y que la nena que manda el audio diciendo, Señor, no encontré la tijera, no sea un audio que quede absolutamente... Descontextualizado de un entorno, sino que al contrario, nos trae a una escena escolar en la que seguramente, estando en el aula, levantaría la mano y le diría, Señor, no encuentro mi tijera. Y ella vuelve a recrear ese escenario, en ese audio que envía, comentando que se le perdió la tijera, haciendo eso como un hecho común. Inés Ducel, en uno de los múltiples conversatorios que dio el año pasado, traía una frase que me parece que es interesante para compartir, que plantea, dice, bueno, La clase implica coordinar tiempos y actividades, gestionar materiales, organizar conversaciones, proponer algunos desafíos. Su objetivo central es abrir proyectos de conocimiento que son tanto individuales como colectivos, y que tienen que ver con el cuidado de cada uno, y de lo común. En la clase, buscamos, explícita o implícitamente, que se aprenda algo determinado, aun cuando ese aprendizaje no puede nunca programarse ni garantizarse, como dice Alain Bergala, sobre el cine. Ahí, en ese sentido, me parece que es interesante esta percepción del evento, de la clase, como ese lugar para que puedan desplegarse estos proyectos de conocimiento. Para que pueda haber un movimiento entre antes de que empiece la clase y cuando termine esa clase. Que haya algo en el que, algún proceso de transformación de donde partimos hasta el punto de llegada. Eso también hace que la clase sea clase. Porque no es solamente un encuentro, por un vínculo, no es solamente estar en contacto para saber cómo estamos, sino que es estar en contacto para saber cómo estamos, para tramitar algún proyecto de conocimiento en ese despliegue. Y en ese sentido, cobra profundo valor pensar, bueno, qué rasgos, qué nos fue aportando WhatsApp como entorno sociotécnico, WhatsApp como plataforma, que fue impregnando con sus rasgos de su herramienta, como plataforma, plataforma que no fue pensada para los educativos, plataforma que se fue instalando como un producto sociocultural que tiene ciertas, digamos, que conlleva modos de uso, protocolos de uso determinados sobre, y apropiaciones en relación con esa herramienta. El modo en cómo nosotros conversamos en WhatsApp no es el modo en cómo conversamos en un, tomando mate con alguien en nuestra casa. El modo en cómo conversamos en WhatsApp no es, el modo en cómo participamos en grupos, en WhatsApp, no es lo mismo que cuando mandamos un correo electrónico. La plataforma como entorno sociotécnico trae ciertas permisibilidades que condicionan ciertos usos y habilitan algunos usos e inhiben otros. Promueven ciertos usos e inhiben otros. Esos rasgos, nosotros los padecimos de alguna manera, esos rasgos de esas permisibilidades, de esas características técnicas que tienen recursos las padecimos el año pasado cuando nos tocó protagonizar estas clases en WhatsApp. En donde, algunos de esos rasgos, esta temporalidad que dificulta construir un momento de inicio y finalización, en donde era muy difícil saber cuándo empezaba la clase y cuándo terminaba. Si algo que nosotros nos garantizamos para poder pensar en una clase tiene que ver con una organización y una regulación del tiempo. O sea, lo que hacemos cuando damos clases es organizar tiempos. WhatsApp no nos estaba permitiendo generar acciones concretas para organizar ese tiempo. Pero aún así se siguió sosteniendo. Dice, WhatsApp se convirtió, hay algunos relatos traídos de algunos colegas, dice, WhatsApp se convirtió en mi herramienta y recursos más utilizados, los mensajes llegan a toda hora, independientemente de cuándo se enviaron, nosotros nos encontramos allí a la espera de cada red después de esta actividad de vivencia, sosteniendo el vínculo pedagógico y generando un punto de conexión. Otro rasgo, una trama vincular débil, efímera y fugaz, lo que todos sabemos que nos pasó mientras usábamos WhatsApp, en donde era muy difícil garantizar un tema de conversación, conversar en WhatsApp es, en un grupo de WhatsApp, una superposición de mensajes uno por sobre otro, es una fragmentación de conversaciones. WhatsApp permite esta estrategia, esta herramienta de que seleccione el mensaje y responde ese mensaje, pero responde a un mensaje individual, no puede tramitar la circulación de la palabra colectiva, sino que es superposición de mensajes que terminan realzando el encuentro, a pesar de que somos espacios colectivos, terminan realzando los intercambios individuales. Haciendo, acá hay una frase que trae una colega que dice, las clases se convirtieron en audios creando vínculos, palabras yalentos, referencias, acontecimientos importantes o efemérides, ajuntando la clase organizada en imágenes especialmente editadas con textos breves. Es decir, se convirtieron en escenarios de producción, de una tarea para entregar. ¿Por qué? Porque lo efímero, lo débil, lo fugaz, lo instantáneo de esos espacios de conversación no permitieron con mucha claridad trabajar con estos espacios de tiempos de estudio. Y el tercer rasgo, la clase parece reducida a enviar tareas más simples y cortas y ahí empezábamos a escuchar el principio, eso sobre todo fue al principio del año pasado, enunciados que decían envío diariamente las actividades por WhatsApp sería como la clase del día. Hoy di la clase en WhatsApp. Cuando en realidad la pregunta es ¿qué significa dar la clase en WhatsApp? Si WhatsApp no me permite el encuentro colectivo, si WhatsApp no me permite trabajar con las repreguntas, si WhatsApp no me permite trabajar con las dudas, si WhatsApp no me permite encontrarme y mirarme en el otro. Entonces, la pregunta es ¿qué sí estaba quedando y qué de eso queremos sostener y en todo caso qué queremos revisar de estas clases que van quedando en WhatsApp? Y en ese sentido es compartirles dos casos, dos casos de dos profes de escuela secundaria que nos pueden servir como excusa para pensar algunas pistas sobre estos nuevos escenarios y estos nuevos desafíos en los que nos implicó dar clases en estos contextos. un primer caso es la profe de lengua y eran dos profesoras en una escuela del interior de la provincia de Córdoba que se preocuparon por trabajar cuando ya pudieron pensarse esto ya son clases trabajadas después de las vacaciones de julio después del receso escolar en donde de algún modo los profesores pudieron pensarse y planificar sus acciones para trabajar con clases estos dos casos que traigo son casos de escuelas en las que manifestaron que hubieran querido trabajar con cualquier otra cosa que no sea WhatsApp pero lo único que tenían para poder encontrarse con sus estudiantes era esta herramienta entonces repensaron sus opciones para trabajar con ellas en este caso de la profe de lengua y de arte el contenido que decidieron trabajar decidieron trabajar juntas cuando ya a partir de la normativa de la provincia de Córdoba era la iniciativa de que los proyectos sean interdisciplinarios en la escuela secundaria y trabajaron con el concepto como tema de trabajo el relato humorístico a partir de memes en el entorno de WhatsApp el tema de la clase fue reflexionar acerca del humor así como digo acá en la pantalla reflexionar acerca del humor las formas expresivas y las dimensiones estéticas y políticas de los mensajes del relato humorístico como concepto expresado en el meme como formato tratando de desarmar estereotipos visuales y estéticos entonces trabajaron les dieron a los chicos un texto para trabajar la construcción de estereotipos en este caso de género y estereotipos de violencia que aparecían en distintas imágenes y desarmando esas nociones de estereotipos desde criterios estéticos y desde criterios políticos para poder pensarlo como eran incorporados o reincorporados en el relato humorístico y lo que imaginaron es armar esa trama de contenidos después en esa actividad en la cual consistió en leer unos textos conversar sobre la lectura de esos textos analizar imágenes y después producir memes y generar algo así como un espacio donde votaron cuáles fueron los memes que mejor lograban los chicos produjeron sus memes mejor lograban desarmar estos estereotipos visuales y estéticos con las categorías que ellas habían estado trabajando armaron un concurso en Whatsapp que duró 24 horas lo interesante es lo que les fue pasando a las profes en ese momento de ese concurso ellas estaban convencidas de que esto iba a implicar de que los chicos iban a estar contentos y que iban a querer participar de que iban a estar sumamente entusiasmados con la actividad ¿por qué? porque los memes y Whatsapp son actividades altamente cotidianas conocidas y convocantes para los estudiantes y lo que observaron es que la cantidad de participación que tuvieron en esa actividad fue igual a otras en las que solamente le pidieron a los chicos que leyeran o que produjeran textos escritos o sea el incremento en la participación parece aparentemente ellas piensan que no quedó asociado o sea esa hipótesis que tenían de que porque traían memes y porque habilitaban este ejercicio de la votación iban a tener a convocar mayor la atención de sus estudiantes esa hipótesis no se les cumplió y eso les generó un gran espacio de preguntas a estas compañeras y después lo otro que les pasó fue que durante ese concurso de 24 horas se fueron generando un conjunto de intercambios entre los estudiantes que se iban que venían de esos memes pero que fueron incrementando en mensajes agraviantes en mensajes ofensivos en mensajes descalificadores de las producciones de los compañeros o de los contenidos que traían los compañeros mensajes que empezaron a incrementarse en comentarios de odio y de y de alta clasificación social sobre términos entonces por ejemplo las profes decían bueno no usamos esos términos en la clase no asignemos esos calificativos a las personas de las cuales estamos hablando hablaban de términos de alto chorro el pibe super gay la mina como y con comentarios que fueron incrementándose en propios del discurso y de las conversaciones de los adolescentes cuando comentan estos memes viralizados en donde cuando los docentes intentaron traerlo como como tema de conversación sintieron que no pudieron detener ese conjunto de agravios que se fueron el el concepto del humor fue terminándose derivándose en ejercicios de burla y de descrédito de otros que la acción que tomaron los docentes fue detener el el proceso de concurso decir hasta acá llegó el proceso de concurso y generar espacios de devoluciones individuales a los a los chicos tratando de 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 reinstalar de vuelta el contenido de la clase y con algún comentario leve respecto de de lo que había acontecido en términos de esos intercambios agraviantes la sensación con la que las profes se quedaron fue que que no tuvieron como que la actividad se les fue de las manos y no tuvieron elementos para poder volver a instalar la conversación escolar en ese espacio del concurso de memes y quizás la pregunta que hacíamos después con ellas es cuánto de la lógica que trae ese recurso termina siendo altamente invasivo y no nos permite no nos dar márgenes dentro del escenario escolar para retrabajarlo y que quizás hubiera convenido poner eso como tema de conversación para analizar las formas que traen aparejadas las redes sociales como modos de conversación frente a episodios de viralización el segundo caso que quiero contarles es de una profe de matemática este era de los contenidos en este caso es una profe de segundo año lo que ella trabaja con la noción de funciones cuadráticas para trabajar con los estudiantes pero lo que la profe hace en este que me parecía como un ejercicio interesante es generó bastantes episodios de ensayo y de error hasta cómo logra articular su clase dice y encontró que le sirve para dar la clase con whatsapp un video breve presentando la propuesta anticipando los momentos de la clase luego ofreciendo videos o pdf según lo que convengan los materiales según lo que convengan por los materiales de trabajo y al final una devolución colectiva de lo sucedido y esta secuencia suele durar dos o tres horas una vez por semana la profe arma sus videos haciendo presentaciones en powerpoint luego graba explicando usando zoom y luego estos videos los sube youtube para algunos estudiantes los comparten por youtube y para otros por whatsapp para que no consuman datos la profe termina después de varios ensayos entonces organizando un modo común de organizar la clase que se compone de estos tres momentos un momento de apertura en donde presenta el contenido de la clase en video habitualmente un segundo momento en donde propone la tarea de la clase y organiza el tiempo de trabajo a veces en video y a veces en presentaciones en algunos pdf y un tercer momento en donde hace un cierre o una devolución colectiva de lo sucedido esos tres momentos suceden sucedían o sucedieron en ese lapso horario entre tres horas en el que ella tenía asignado la mañana para trabajar con sus estudiantes ejercicio que ella empezó a sistematizar y que lo mantuvo hasta que se terminaran sus clases a fin del año pasado en el caso de la clase de funciones cuadráticas lo que ella pidió es que les avisó de que iban a necesitar tener instalado GeoGebra aunque algunos de ellos no tenían entonces no importaba porque ella pensó alternativas para los que no pudieron instalar GeoGebra abre la clase en grupo de whatsapp publicando el video donde va a presentar la dinámica de la clase y el enlace en youtube para que puedan verlo y si luego publica tres videos de dos minutos cada uno en el primero repasa la noción de pares ordenados en el segundo introduce el concepto de funciones cuadráticas y en el tercero explica la actividad cada video no dura más de dos minutos sino de los dos o tres minutos y el ejercicio que contaba la profe era que ella ensayaba sus videos y elaboraba sus guiones hasta que le quedaban de ese tiempo preciso hasta que le quedaban de esa modalidad específica después se grababa usando zoom y haciendo sus presentaciones para que fuesen los más concretos y precisos en el tiempo en función de lo que ella quería trabajar entre las cosas que ella contaba de lo que sucedía en esa clase era que sentía que había logrado organizar y regular el tiempo de trabajo de los estudiantes había logrado que se resuelvan las tareas que ella empezó a medir cuál era la cantidad de tiempo de tareas y tipo de tareas que podían realizar que podía realizar en ese tiempo establecido pero su gran problema era la conversación común ¿por qué? porque cuando ella compartía sus trabajos en el grupo las dudas de los estudiantes llegaban por mensajes de whatsapp por privado y ella decía volvamos sobre la duda en el grupo pero la duda no aparecía en el grupo la duda seguía apareciendo de manera grupal ella hacía como estrategia la estrategia la cual logró resolver pero que no se sintió conforme porque no sentía que tuviese algún tipo de implicancia era generar la respuesta a la pregunta individual la respondía en el grupo tratando de traccionar que la conversación sea una conversación compartida sin embargo dice que después la repregunta sobre eso volvía a aparecer de vuelta en el espacio individual y eso también vuelve a traer en escena la conversación que se trae ahí de la conversación en Whatsapp que habilita o inhabilita ese entramado de preguntas en la conversación pero si lo que ella rescataba de la actividad es que al finalizar la clase solía recibir a la semana a la semana siguiente muchos comentarios varios para ella llamativos estudiantes que habían accedido a la clase en diferido es decir que hacían la clase después entraban al conjunto de los tres videos que ella armaba veían la clase resolvían las actividades y les decían a la profe que volver sobre esa clase y resolver las actividades les servía para entender el tema que estaban trabajando y con ella empezamos a pensar este valor que trae el registro esta gran actividad de trabajo que hicimos el año pasado en trabajar en pantalla como de algún modo nos obligó a generar espacios de registro de sistematización de nuestras experiencias que nos permitan de alguna manera volver sobre aquello que hacíamos y ya para ir como redondeando y cerrando con el tema quisiera quedarme con algunas de estas cosas que aprendimos que sucedieron en Whatsapp que podrían ser trasladables a experiencias en Zoom podrían ser trasladables a experiencias en Meet que podrían ser trasladables a algunas experiencias de intercambio que se hicieron por correo electrónico tratando de hacer foco en qué de la herramienta trae y con qué rasgos que esa herramienta me trae quizás estaría no dispuesta no estamos dispuestos a negociar y querremos repensarlo no porque tengamos a lo mejor no tenemos alternativa y tenemos que seguir usando Whatsapp a lo mejor hoy volvemos a las escuelas anoche estábamos en la reunión de padres de mis hijas y el comentario era no gasten en útiles ni en muchos uniformes porque no sabemos si vamos a seguir estando resolvamos de otro modo porque empezamos ensayamos pero no sabemos cuánto vamos a durar en esta presencialidad que estamos reinventando en nuestro nuevo escenario es decir que hay mucho de lo que de lo que que puede seguir sosteniéndose o quizás hoy probablemente los docentes tengamos más elementos para decir vamos a tratar de no usar Whatsapp por todas las complejidades que trajo pero a lo mejor no sabemos si vamos a tener que seguir repensándolo igualmente creo que Whatsapp nos deja lecciones interesantes para pensar que traen los medios digitales a la escena escolar y que cuando ingresan ingresan no solo con mi mirada ingenua de lo que quiero que trabaje de lo que me permita poner en conversación en el marco de mi clase sino que como les pasa a estas profes traen todo un conjunto de una historia previa y protocolos de uso y modalidades de uso de esos recursos que cuando ingresan ingresan del mismo modo y sin freno frente a nuestro escenario escolar y eso también hay que trabajarlo dentro de nuestras preocupaciones cuando pensamos la escena de la clase pero algunas cuestiones entonces como para cerrar y quedarnos con algunas cosas que hubo aprendizaje profundo que tuvimos en todo este año en el que estuvimos efectivamente dando clases dice y acabo volviendo sobre esta idea de esos haceres comunes esos haceres ordinarios que hablaba al inicio que hacen que esa clase sea clase y no otra cosa que hacen que ese espacio sea un espacio escolar y no una conversación de café algunos de esos rasgos en estos entornos veíamos que por ejemplo supone la comprensión de que el momento de la clase puede no volver a repetirse entonces las clases que se diseñaban en WhatsApp eran clases que empezaban y cerraban hoy están conectados pero mañana puede que no por ende el tema de conversación de la clase tiende a abrirse y cerrarse en la misma secuencia y esto era un dato interesante para pensar de que las clases nosotros como docentes habitualmente las venimos pensando en un modo continuo con un estudiante que parece acompañarnos de modos continuos tuvimos que readecuarnos a estudiantes en los que hoy están conectados pero mañana son otros los que están conectados hoy están en clase pero mañana pueden ser otros los que están en clase y eso supone una alteración del orden de lo escolar que veníamos acostumbrados que nos deja en un modo de posicionarnos diferente pero que pudimos ir resolviéndolo porque lo que nos preocupó era que algo en esa clase sucediera otro rasgo es que para ahorrar procesos y tiempos es necesario anticiparse dificultades dudas inconvenientes que nos hagan perder a los estudiantes entonces provoca consignas bien meditadas hipótesis sobre las posibles dificultades anticipación de caminos alternativos etcétera es decir estas clases diseñadas en entornos por WhatsApp clases pensadas por profesores que preocupados porque la clase acontezca han sido clases altamente pensadas clases altamente meditadas y por lo tanto si el profesor pudo poner ahí su oficio sobre cómo pensar la clase es porque fue aprendiendo como esta profe de matemática cómo irá haciendo el foco en aquello que es indispensable pudo anticiparse qué es las posibles dudas para tratar de que el tiempo fuese lo más económicamente eficiente en relación como tiempo de trabajo claramente ese tipo de ejercicio metodológico y didáctico de ese docente convierte esos escenarios de esas clases efímeras porque se desarrollan en WhatsApp en espacios potentes para poder pensar la conversación es un tema común como tercer rasgo que para procurar incluir a todos los estudiantes la clase suele ofrecer varias alternativas para el que tiene wifi para el que tiene geogre para el que no tiene cámara para el que está solo para el que está acompañado para el que se levanta temprano para el que usa el celular del hermano para el que usa el celular del padre condiciones con las cuales los docentes siempre estuvimos trabajando siempre trabajamos con comprender la singularidad de nuestros estudiantes lo que pasa que en este escenario empezamos a ver de un modo distinto esa singularidad siempre supimos que nuestros estudiantes eran diferentes y que eran singulares en su ser sin embargo este escenario tan cruel en cuanto a la evidencia de las desigualdades también nos trajo un escenario de devolución de que de todo lo que la escuela como edificio terminan de algún modo invisibilizando porque nosotros no estábamos acostumbrados a ir a buscarlos no estábamos acostumbrados a entrar a sus casas no estábamos acostumbrados a ver esos escenarios sino que los chicos llegaban y eso habilita o al menos nos sensibiliza respecto de poder pensar de vuelta de un modo profundo quiénes son estos estudiantes que tenemos enfrente otro rasgo que se pondrá el contenido de enseñanza que se considera impostergable innegociable e imprescindible y este ejercicio que parece sencillo no es para nada sencillo porque que un docente tenga un ejercicio de reflexión epistemológica en el que pueda pensar con claridad qué es aquello que yo no puedo negociar que mi materia tiene que sí o sí abordar que mi contenido tiene que sí o sí problematizar supone un ejercicio de reorganización de ponderación de clasificación epistemológica muy profunda que vuelve sobre sobre pensamientos didáctricos mucho más sólidos porque entonces puedo tener con claridad en dónde tengo que detenerme y en dónde puedo en dónde me conviene convertirlo sí o sí como espacio de conversación común como espacio impostergable o innegociable y permite si bien es cierto que dejo otros contenidos de lado que genero recortes que podrían haber sido valiosos pero sí me permite redefinirme y repensarme en relación con mi propio campo disciplinar y por último esto de que se recopila se guarda se acopia de algún modo lo que se conversa lo que se envía lo que se produce con una suerte de memoria una de una de las actividades que yo trabajo es formación docente y trabajo con algunos docentes que son de arte y profesoras de danza y lo que me contaban es la la comprensión que empezaron a tener respecto del valor del registro de sus clases porque esta asociación de que la clase solamente se despliega en eso que acontece y que es irreversible porque realmente ese es un rasgo de la clase poder volver sobre las grabaciones poder volver sobre los registros en video poder volver sobre los audios permite reconstruir decisiones didácticas que inevitablemente no deberían hacernos volver a nuestras clases del mismo modo porque generamos una reflexión metodológica sobre lo que hacemos que las mismas profesoras nos decían bueno yo no puedo volver a dar ese tema como lo daba antes porque aprendí cosas cuando me vi que antes no me veía y ahí genera todo un saber didáctico metodológico sobre nuestra forma de dar clases que hemos aprendido a partir de esta urgencia y emergencia bueno y acá solo como para abrir algunos temas porque son estos y otros muchísimos más que deberíamos empezar a listar como temas que nos quedan pendientes por ejemplo este uso de imágenes de producción de videos trabajos con memes porque existe que supuesto que si pongo un video si pongo un meme si pongo un audio mis estudiantes van a estar más contentos si les pido que armen un patlet van a estar más entretenidos si les pido que produzcan un material audiovisual van a aprender mejor también aprendimos de que no necesariamente esto es así de que existen que en muchas ocasiones pueden convertirse en distractores de la atención más que en convocantes que requiere un proceso de mucho estudio de reflexión pedagógica de reflexión didáctica sobre y de reflexión epistemológica sobre nuestro propio campo sobre donde queremos hacer foco para decidir qué traer de esos medios y cómo traerlos y qué hacer con ellos en la escena escolar y esta cierta dispersión del sentido de clase que tiende a diluirse en rasgos efímeros asociada a la abundancia a la velocidad de ciertos procesos que de algún modo eran como enunciados que nosotros ya venimos trayendo de las preocupaciones que nos decían antes tenemos que trabajar con medios la teología de aquellos esos enunciados de ciertas pedagogías que abogan por lo entretenido por lo divertido para capturar la atención como si de de generar estos entrampados de de atencionales garantizados per se por los medios cuando en realidad aquello que garantiza que al menos las experiencias que podemos comprobar aquello que garantiza que la clase acontesca como tal tiene que ver con ese conjunto de acciones pequeñas esos haceres ordinarios diminutos casi invisibles muy sutiles que permiten que que lo que estamos tramitando como tema se convierta en un problema común un tema que nos interese común en términos de que me integre que me incorpore que me haga parte que del cual sienta que ese docente que viene y me presente el mundo yo tenga interés en ser parte de ese mundo que me están mostrando ese docente que viene y que sea responsable de este mundo que me trae que yo pueda sentirme responsable de ese mundo que me elegan y en ese lugar construir mi interés por ser parte de eso habitualmente se construye cuando se puede conformar este tiempo de estudio cuando me siento parte de un colectivo cuando la trama vincular no está solamente preocupada por porque me pasa por cómo me siento que es indispensable que eso suceda y por cómo estoy sino también por garantizar una conversación común en la que tengo derecho y en la que necesito ser parte para sentirme parte de este escenario escolar bueno ahí doy por sentada por terminada mi exposición y me encantaría escucharlos y abrir un espacio de preguntas y reflexiones compartidas gracias gracias Pavo muchísimas gracias si querés deja de compartir pantalla y acá bueno hay muchos agradecimientos y elogios en en el chat pero si alguien quiere animarse con con las preguntas adelante bueno desde mí más que pregunta es afirmar que esto que ha desarrollado a través de la exposición es lo que desde los primeros 15 días en que estamos interactuando y hablando con los compañeros docentes estoy en dos escuelas en Morón y en 3 de febrero y nos hemos planteado esto analizando los pros y los contras y esta exposición a mí me ha permitido validar la decisión que he tomado este año sumándome a una plataforma más el año pasado trabajé exclusivamente con Whatsapp y Meet y Whatsapp fue todo tentativo madre referente luego preguntas y respuestas individuales y grupo de difusión ayudándome con todo este tipo de elementos que son los audios los videos los tutoriales YouTube los creados por mí y aquellos que uno puede tomar de esta plataforma y creo que sí el tema del Whatsapp es ver cómo le sirve a cada docente pero también pensando en el alumnado porque también los docentes nos hemos ido allornando a la realidad tecnológica de cada niño y de cada familia es decir uno va construyendo la clase de acuerdo a qué tiene ese niño en la casa y dónde la mayoría puede acceder a esa clase porque es la escuela en casa como en forma virtual así que todo lo que has desarrollado Paola realmente es aquello que hemos vivido la mayoría de los docentes y este año sumaré Classroom así que bueno es lo que la propuesta para el alumnado así que gracias no por favor pero me parece que ahí es eso poder mirar de eso que hicimos el año pasado para aprender sobre eso que hicimos para repensarnos nuevamente en este nuevo escenario que nos vuelve a desarmar las reglas de juego porque aquello que armamos el año pasado hay que repensarlo para este nuevo escenario pero a partir de qué estamos dispuestos a ceder y qué no en relación con estos nuevos contextos esto es lo que nos ha llevado a un gran debate intercambio entre los pares entre los docentes los equipos de gestión los equipos técnicos como el año pasado terminamos la segunda mitad del año jerarquizando nuestras planificaciones se fueron como corriendo haciendo a un costado y trabajando con jerarquización de contenidos una vez que hubo una jerarquización exhaustiva de los contenidos este año estamos organizándonos desde cuáles son los contenidos más prioritarios para desarrollar las clases y que los alumnos trabajen no sé cómo es en el resto de las provincias acá en provincia de Buenos Aires es unidad pedagógica aquello que estaba para primero y segundo se ha trasladado a lo largo de la educación primaria extensiva al secundario es decir estos alumnos todos sabemos de contenidos y de objetivos algunos terminan en un curso y se prolongan o terminan en el curso siguiente o en el otro a partir de esto es que hemos comenzado a planificar y desarrollar las clases sí claramente ahí hay algo de un saber adquirido que tiene que ver con este ejercicio de esto de priorizar aquellos hacer esa selección sobre contenidos prioritarios que no es un ejercicio menor porque requiere una profunda reflexión epistemológica sobre mi propio campo y me parece que eso nos enriquece como profesionales dice a ver voy a leer algunos de los comentarios si alguien quiere abrir el micrófono yo hola Andrea dale Andrea ¿qué tal? una cosa que me quedé pensando y que yo soy yo vivo acá en Bariloche y que lo que se potenció fue la planificación con otros o sea que el espacio de planificación fue mucho mayor porque como las clases tenían que ser mucho más cortas y va cortas cortas digamos pues no había interacción así áulica digamos y mucho más corta pero mucho más extendida en el tiempo o sea en cuanto a contenidos a lo mejor claro y y se planificó se planificó mucho con otros no sé si eso en Córdoba también porque aparte lo escuchaba ayer como que acá ya se estaba trabajando con interdisciplina en Buenos Aires se promovió en Córdoba veo que también se promovió el trabajo interdisciplinario esto como que favoreció el salir del aislamiento del aula digamos del docente no sé era una duda si vos lo viste también sí absolutamente absolutamente apareció como un síntoma súper fuerte por varias razones primero bueno en Córdoba de modo deliberado se marcó que a partir del segundo cuatrimestre la indicación y la pauta fue que los profes de escuelas secundarias tenían que trabajar hacer planificaciones integradas eso fue como un requisito y una resolución del ministerio para reorganizar los tiempos de trabajo de los estudiantes y de los mismos profesores pero eso además en muchos casos ya venía sucediendo porque los colegas necesitaban estar con otro necesitaban pensar junto con el otro necesitaban encontrarse espacios pero esto cómo lo resolves qué se te ocurrió cómo lo hiciste y en este digamos a ese ejercicio que empezó a surgir naturalmente en muchos casos obviamente esto no se puede extender en todos no se pueden hacer generalizaciones absolutas como siempre pero sí es cierto de que habilitó un espacio de conversación con otros incluso la habilitación de conversación con los equipos de gestión porque los equipos de gestión se vieron muchos muchos absolutamente interpelados para repensar y habilitar otros modos de trabajo de sus docentes en donde ya los mecanismos habituales de conversación con sus docentes empezaron a ser distintos cómo acompañar esas clases fue diferente y empezaron así como divirtieron que sus estudiantes eran empezaron a encontrarse con sus estudiantes de modo singular también empezaron a encontrarse con las realidades singulares de sus docentes y las posibilidades de trabajo en relación con ellos y ciertas formas de reorganizar el tiempo de la clase si hay algo María Elena sostiene que la escuela es básicamente una unidad de tiempo y de lo que se vio alterado es el tiempo entonces la escuela que estamos haciendo inventando es una escuela que está repensando desde sus bases más profundas la organización del tiempo entonces es tiempo para trabajar con otros tiempo en el cual tengo que empezar a ceder contenidos tiempo en el cual tengo que pararme frente a otro y decir bueno pará yo soy de literatura y vos sos de arte bueno mi contenido impostergable es este tu contenido impostergable es este bueno eso requiere un ejercicio metodológico profundo por parte de los docentes porque nos obliga a decidir bueno a ver qué es lo que no puedo negarme una cosa es decir tenés que enseñar esto otra cosa yo tengo que decir qué es lo que no puedo dejar de enseñar cuando me hago esa pregunta inevitablemente me vuelvo sobre mi modo de pensar la enseñanza de una actitud diferente y encima cuando lo pienso con otro mejor todavía a ver quién más que quiera hacer un comentario son todas palabras muy bonitas las que aparecen en el chat pero estaría bueno que compartamos algunas si yo dale delquis hola bueno yo soy de Santa Fe capital acá también se trabajó y sobre todo este tiempo que empezamos en módulos y sobre proyectos articulados con otras áreas cuesta mucho por ahí yo otra vez estoy en dos escuelas técnicas cuesta mucho con los docentes de taller porque tienen otra estructura otra mentalidad otra forma de ver las cosas de poder hacer trabajos con ellos pero si el cuerpo docente digamos siempre está abierto a poder hacer propuestas y poder trabajar de manera integrada entonces se trabaja la mayor parte con los docentes no tanto con los de taller pero me parece que es súper enriquecedor es una manera como decías hoy de estar acompañado uno necesita del otro y bueno yo tengo mucha experiencia de trabajar con otros docentes en el superior y el trabajar con otras áreas el trabajar con otras personas con otras miradas con otras disciplinas enriquece muchísimo enriquece muchísimo a la clase a la forma de tener otra lectura hacia el alumno hacia sus compañeros y poder planificar de una manera digamos más abierta donde los tiempos y los espacios si bien se van modificando pero uno apoyándose en el otro es como que va creciendo como docente como persona y además ni hablar de lo que le puede ofrecer al alumno no siendo que es un digamos un ciclo como envolvente una enseñanza aprendizaje que parece que envuelve digamos se envuelve al docente al alumno es un fluir de conocimiento de responsabilidad de no sé me parece que es lo lo óptimo digamos no solo en el tiempo sino en todo momento no solamente en el tiempo de pandemia creo que tenemos que aprender de que el ser humano es uno y que tenemos que entre todos poder coordinar y ver cómo trabajar en forma articulada sí ahí también hay otro desafío que nos deja la pandemia para pensar algunas políticas en relación con el tipo de escuela que queremos porque a partir de ahí es cierto que tienen que existir las condiciones para que sucedan esas habilitaciones también es cierto de que el tiempo de trabajo que nos llevó el año pasado fue enorme fue enorme la inversión de tiempo que nos llevó pensar nuestras clases trabajar fue sustancialmente mayor que lo que veníamos haciendo y entendimos entendimos o sea nos pusimos la escuela en la espalda nos hicimos cargo de que teníamos que resolverlo lo resolvimos pero bueno también es cierto de que tenemos que repensar qué tipo de escuela queremos ojalá que mucho de lo que aprendimos siga quedando en esta escuela que estamos transitando pero también es cierto de que implicó un altísimo esfuerzo de parte nuestra ese sostenimiento y de que no en todos los casos fueron finales felices no todas las clases que yo di el año pasado me salieron bien tuve escenas en las que me gustó cómo salieron muchas tuve angustias porque no sabía quién estaba del otro lado qué estaba pasando con mis estudiantes y la pregunta es las mismas que tuvimos todos el tema es que cuando nos tenemos sentados en el aula nos genera la cierta ilusión de que están escuchándonos están un poco más quizás pero también es cierto de que no llegamos a todos igual la verdad es que se hizo mucho más crudo se hizo mucho más cruel esos vacíos y eso genera otras condiciones no es lo mismo tener que poder prestar atención a una clase a una conversación si lo puedo hacer desde mi compu tranquila en una habitación cerrada con una conectividad tolerable así lo tengo que hacer en un celular que me lo están entrando mensajes a mi mamá en conversación con un dato que se va cortando o sea la posibilidad de la organización de la atención es completamente diferente y esas condiciones marcaron una desigualdad muy grande sumado a un conjunto de aprendizajes nuevos que tenemos que resolver y eso bueno de eso se trata para eso estamos pensando pensando con otros claramente esto que decías Belkis vos recién gran parte de lo que también deja el año pasado es una preocupación colectiva de todos quienes estamos ocupados en educación de pensar juntos de pensar con otros y de pensar en el momento y de entender con absoluta claridad de que solo no podemos resolverlo lo que tenemos que hacerlo con un otro de que no existe chances para eso los equipos de gestión se dieron cuenta de eso profundamente los que ya lo venían haciendo y muchos otros comprendieron de que necesitan pensarse de modo colectivo y ojalá que esos sean aprendizajes que perduren que perduren y que se mantengan como alternativas y como modos de seguir pensando la escuela bueno no sé si hay más ahora acá dice dice Carla dice fue complejo para todos el contexto de Whatsapp estado fotos de perfil fase han sido herramientas fundamentales para acercarnos y vincularme con los adolescentes y familias en mi caso como preservator claramente hay algo de la construcción del vínculo que Whatsapp fue irreemplazable y de que probablemente siga haciéndolo para muchas ocasiones el tema es bueno no quedarnos maravillados que el habernos encontrado no garantiza que eso supone que haya habido clase y en todo caso y que la escuela no es solamente la construcción del vínculo para que haya escuela tiene que haber algo que tramite ese sostenimiento del vínculo tiene que haber un saber que se convierte en el espacio común a veces se logra más a veces se logra menos pero tiene que haber algo que tramite esa conversación común no es solamente estar preocupada por lo que al otro le pasa que es indispensable si no no hay un vínculo porque lo que primero nos encontramos fue que nos encontramos con espacios vacíos si no fuimos nosotros individualmente a buscar a nuestros estudiantes era muy difícil traerlos o sea gran parte del tiempo que hacían los dos colegas que me contaban era decir bueno tenía que llamar uno por uno para avisarles acuérdate que tenemos la clase fíjate que te pasó o hacer este no estuvo tal fulanito no estuvo ¿qué saben qué pasó? fulanito no apareció o sea un registro de la individualidad de la singularidad profundo que hicimos recolectando uno a uno y ese es un esfuerzo de una energía que nos llevó mucho tiempo de trabajo pero no es solamente eso en la escuela es si en eso no hay tramitación de lo común pero tiene que haber tramitación de eso común de eso que se pone en conversación de ese tema que se pone sobre la mesa de ese saber que circula para que habilita que ese vínculo no sea efímero porque si no es el vínculo también se pierde también se evapora deja de estar estoy hoy porque me llamó la profe pero si mañana nada me convoca no vuelvo a estar y esa es la trama delicada sobre la cual sostener dice bueno que frente a esas no respuestas podíamos conocer la realidad de muchos de ellos sí uno por uno ese gran ejercicio que tuvimos que hacer con un trabajo altamente artesanal y desgastante porque también estaban nuestras propias realidades y la propia invasión de nuestro tiempo doméstico en relación con esto nuestras propias condiciones que también se vieron absolutamente avasalladas y que hoy no sé en los escenarios en otras provincias cómo los vamos a ir resolviendo pero también es cierto que hoy el escenario que nos enfrenta vuelve a ser incierto ¿por qué? porque volvemos a la presencialidad en una trama distinta en la que estábamos no es la escuela del 2019 es a una nueva escuela o sea es a una reorganización diferente a una organización temporal distinta a regulaciones del tiempo y del espacio diferentes y a estar dispuestos al plan posible de que la burbuja vaya completa en aislamiento y si la burbuja va completa en aislamiento y estamos preparados para que eso suceda es como un camino de 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 precarización no es la palabra precarización sino de de fragilidad sobre lo que vamos construyendo sumamente sumamente fuerte en relación con lo que igual que lo que veníamos haciendo el año pasado o sea y mucho de lo que aprendimos el año pasado ahora hay que repensarlo revisarlo reformularlo nuevamente y probablemente la escuela del 2022 sea igual que tengamos que volver a revisar lo que aprendimos en el 2020 en el 2021 para ver qué pasará en el 2022 que no sabemos ya sí sabemos que podemos imaginar que puede todo cambiar eso antes no lo sabíamos en el 2019 no sabíamos que todo podía cambiar tan radicalmente hoy sí sabemos que todo puede cambiar y hoy sí sabemos que no sabemos qué puede pasar después nunca nadie imaginó que nos iba a tocar lo que nos tocó vivir entonces ya sabemos que puede volver a pasar algo raro que nunca imaginábamos no es menor como saber bueno mil gracias por el encuentro me dejé pensando también de volver a remitir el trabajo es educarnos de la incertidumbre nosotros primero bueno no sé si puedo hacer un comentario sí por favor yo soy Carla de Rosario pero me tocó el año pasado llevar adelante el trabajo de campo para mi tesis en la maestría en procesos educativos mediados por tecnologías de la UNC en el año 2020 cuando mi tesis era sobre aulas virtuales y bueno cambió radicalmente lo que yo había planificado que era analizar las aulas virtuales como complemento de la clase presencial entonces pensaba en esto que vos decías de cómo de alguna manera hubo una transferencia de los usos comunicativos de los códigos de socialización de los estudiantes en WhatsApp para las clases lo que yo noté es que los estudiantes en las aulas virtuales en general en los casos particulares que estudié hubo una clara diferenciación por parte de ellos de que ese otro espacio era la escuela y de que sus espacios para interactuar con sus compañeros que trabajaron que ellos generaron en articulación con el aula virtual eran espacios diferentes digamos como cuando hay un espacio institucional que eso es también un poco lo que quedó expuesto en mi caso yo trabajo en una escuela media que depende de la UNR y donde las aulas virtuales estaban disponibles hace 10 años y prácticamente no se usaban en las escuelas medias hubo una especie de dejadez en ese sentido de no prestarle atención a ese lugar y bueno y se empezaron a implementar por supuesto en una manera de emergencia pero la importancia de esto que vos decías de que haya espacios diferenciados para distintos tipos de comunicación de colaboración para poder andamiar ese proceso de aprendizaje y realmente yo noté que ellos hicieron esa diferenciación el aula virtual era para comunicarse conmigo y los grupos de whatsapp era para comunicarse entre ellos se armaron grupos de whatsapp diferenciados para tareas hubo una adaptación de esos medios que es muy interesante también una especie de lugar intermedio es decir el grupo de whatsapp social y el grupo de whatsapp para compartir las tareas que tenían así que digamos me parece que también hay que pensar como política institucional ya pensar en espacios virtuales para poder acompañar y articular la educación presencial porque hemos visto también lo enriquecedor que es y lo necesario que es Carla me quedo con tu idea que me parece re interesante de ahí me sonaba tu nombre de la maestría en procesos educativos de ahí me sonaba tu nombre creo que el primer curso que hice en el 2008 de tutores virtuales fue con vos así que un placer reencontrarme un curso hace muchos años no pero me quedo con esto de los lugares intermedios que me parece que me parece re interesante pensar porque fuimos aprendiendo estos lugares intermedios para los medios pero una de las hipótesis que uno podría sostener es cuánto de esto que traen los medios y que cuáles son esos protocolos de uso que traen los medios acá estábamos mirando zoom acá estamos perdón mirando whatsapp estamos mirando whatsapp como plataforma como condición como entorno sociotécnico pero cuando ponemos una película en clase pasa lo mismo pero cuando ponemos un video para que se trabaje como contenido pasa lo mismo el recurso que traemos al aula trae consigo un conjunto de protocolos un conjunto de permisibilidades que impregnan que ingresan en la trama del encuentro pedagógico mucho más allá de mis previsiones didácticas o metodológicas per se lo hacen entonces la preocupación es esta que digamos aquellos que estamos preocupados por el lugar que ocupan los medios en la escena escolar es fijarnos y detenernos que de eso que traen es sobre lo cual exactamente el medio es el mensaje y condiciona modos singulares de tratamiento y permite y no solamente el medio es el mensaje sino que el medio me permite a mí hacer ciertas cosas y no otras yo no uso el medio solamente el medio me usa y cuando el medio me usa me hace hacer cosas que forman parte de ese condicionamiento esto que le pasó al laboratorio cuando trabajaba con los memes o sea en ese concurso de memes la lógica de la viralización y comentario de memes terminó comiéndose por así decirlo perdón por el término pero terminó comiéndose el escenario escolar esa conversación digamos para poder reinstalarla como conversación quizás hubiera hecho falta una vuelta de rosca en relación con eso y tratarlo como tema de conversación en whatsapp qué sucede qué pasa con esas prácticas habituales que tienen los adolescentes de comentar videos viralizados y de comentar memes viralizados o de conversar a partir de memes cómo se conversa a partir de esos memes de esos stickers y qué tipo de diálogo se tramita en esa conversación qué omisiones y qué reflexiones se hacen en ese sentido entonces sobre eso hay que conversar cada vez que el medio cuando ingresa por la puerta por la ventana mete un montón de otras cosas y en ese montón de otras cosas que mete a la escena escolar modifican el contenido que estoy enseñando no son inocuos sino que generan transformaciones y tengo que ser consciente sobre esas transformaciones para poder pensarme en los procesos de elección nuevamente sobre ellos qué procesos de transformación genera porque la noción del código humorístico que trabajó esa profe podría haber sido revisada repensada a partir del código de lo que le trajo el meme no solamente desde el discurso escolar sobre el código humorístico sobre el discurso humorístico para poder pensar el meme sino a la vuelta en relación con eso no es para hacer una crítica desmesurada del planteo de la profe sino para poder entender qué otras cosas incorporan y suceden en ese escenario y en esa trama y en esas decisiones didácticas que voy tomando qué cosas quedan dentro y qué cosas quedan fuera hola buen día yo quería hacer una consulta en base a lo que estabas diciendo recién o sea que lo que yo primero tengo que plantear son las pautas y como las reglas del juego de trabajar con el whatsapp o con las con las plataformas y esas cuestiones para que sea claro la actividad que yo quiero llevar a cabo sería algo así sí en relación con tu contenido es decir que nunca el medio queda completamente desplazado de ese contenido que vos estás trabajando entonces si tu contenido son funciones algebraicas o si tu contenido es el equilibrio corporal en una clase de danza o si tu contenido es la conversación de la regla ortográfica cada medio te va a aportar a tu contenido algunas variaciones algunas mediaciones algunas modificaciones sobre las cuales vos tendrás que estar atenta respecto de esto porque no es solamente clarificar las reglas de juego porque porque la profe marcó reglas de juego la del grupo de whatsapp marcó reglas de juego pero la lógica del whatsapp se la comió igual porque marcó reglas de juego tengamos conversaciones respetuosas no hagamos comentarios agraviantes no hagamos comentarios de desprestigio en relación con las valoraciones de otro pero en realidad no pudo ser contenida porque el ejercicio tenía valor si se hacían 24 horas y eso hizo que se fuese tramando una conversación que a la profe no le alcanzó el tiempo para ir haciendo las intervenciones que si hubieran sucedido en la clase el contexto el entorno sociotécnico del aula hubiera generado otros condicionantes para que esa conversación sucediera de otro modo y ahí entenderte que whatsapp como entorno sociotécnico es equivalente a lo que podría haber sucedido en la conversación en el aula como entorno sociotécnico material digamos como concepto en ese punto no sé si alcanzo a ser clara ahí en su pregunta pero nadie pero me parece que tiene que ver con que importan las condiciones pero no es solamente ahí sino también en relación al contenido disciplinar sobre el cual yo quiero trabajar y que sobre eso vuelve a generar mediaciones ¿sí? Ok muchas gracias No, por favor Bueno no sé ahí escuché vi algunos más ahí en el chat Bueno pero ahí son así como un placer escucharte muchísimas gracias por las coordenadas bueno el tema es seguir pensando a ver qué nos va a pasar ahora este 2021 con qué escenario vamos a tener que aprender nuevamente y que estoy profundamente intrigada profundamente intrigada que vamos a terminar que vamos a terminar experimentando y que vamos a a decir sí, sí algo también sabemos que me parece sumamente interesante y es que hemos encontrado espacios nuevos para encontrarnos muchos y diferentes y y y tenemos mucha variedad de espacios para encontrarnos con otros y que tenemos mucha necesidad de estar con otros y de pensar junto a otros a partir de un espacio de respeto de escucha de diferencia no es lo mismo me enriquece saber lo que pasa en Bariloche lo que pasa en Formosa lo que pasa en Mendoza lo que pasa en Rosario para poder pensar qué pasa en mi Córdoba y y me parece que eso hace y permite repensarnos como colectivos docentes de un modo distinto y y las decisiones que están tomando en otras provincias me permite pensar lo que está pasando en la mía y encontrarme con un colega esto no lo podíamos hacer antes existía la tecnología por eso lo federal es fundamental absolutamente la tecnología existía sumo existía antes del 2019 explotó ahora pero digamos como espacio ojalá que se sigan permaneciendo yo la posibilidad de conversar con alguien estando en Córdoba en el marco de mi casa y con mis hijas que están diciendo bueno tenemos hambre cómo resolvemos y estar en este escenario de la misma forma que ustedes en este contexto que no podríamos haberlo hecho con la envergadura que hubiera implicado un congreso federal como el que está armando un IPE ahora no hay forma ojalá que estas prácticas que nos permiten que nos acercan que nos hacen más próximos permanezcan y sigan durando a lo largo del tiempo como otros de los saberes que aprendimos bueno estamos en estudio terminándolo pero ahora en un rato lo termine y después me abroca el salón alguien abrió el micrófono y está terminando algo sí y me parece que me parece que vamos por charla en la charla ¿no? si alguien si alguien tiene alguna otra pregunta lo puede decir ahora si no esta charla se va a subir a un repositorio en la página de un IPE así que les agradecemos mucho a todos y todas por haber participado y sobre todo le agradezco a Paola que la verdad que fue muy muy fructífero porque es un tema cotidiano para el que vamos a estar pensando para rato así que te agradezco mucho tus ideas y la conversación no gracias a ustedes por la invitación y por ser parte y hacer estos espacios de encuentro muy bien adiós gracias a todos gracias a todos un gusto enorme